Los profesionales de la guardia del hospital han actuado de acuerdo a protocolo, los profesionales de la guardia del hospital han actuado como corresponde, han seguido al dedillo el instructivo que tienen y han hecho todo lo que ha estado a su alcance y más en este involucro no solo al profesional, sino también al chofer, al conductor de la ambulancia, que han pasado por malos momentos en esos motivos. Entonces, unos 10, 15, 20 kilómetros antes de San Nicolás, el paciente se entra a tornar hemodinámicamente inestable, cualquiera puede pensar, pero cómo, si salió, neonatología lamentablemente es así. Entonces, no, paramos en San Nicolás. Llegan a San Nicolás, es evaluado por el servicio de neonatología de San Nicolás, considera que el paciente amerita que se quede, que no va a soportar un viaje hasta junio. Al otro día, nos informan de San Nicolás que el paciente está estabilizado, pero que como no está en condiciones el servicio de atender un paciente más, porque tenían todo bloqueado, ante una eventual nueva desmejoría del cuadro respiratorio, no iban a tener la posibilidad de atender el siguiente nivel de atención, que es el respirador artificial. Entonces, estabilizando el paciente hemodinámicamente y compensando sus análisis, vieron que ya estaba en condiciones de continuar viaje, llaman acá, para que nos encarguemos de esa segunda etapa de la derivación. La ambulancia de traslado estaba en Buenos Aires. Llega a San Pedro, deja a este paciente que habían ido a hacer el estudio a Gran Buenos Aires, acondicionan nuevamente la ambulancia y salen hacia San Nicolás con el objetivo de trasladar a Clemente hacia Junín. A 12 kilómetros antes de llegar a San Nicolás, reciben la comunicación de que la cama de Junín se había caído porque había nacido allá otro paciente que ocupó la última localidad, para hablar, que no lo mandaron porque no tenían lugar, o sea, Junín quedaba en la misma situación que estaba San Nicolás. Entonces continúan el viaje, llegan al hospital y ahí se encuentran con la conflictiva, con la problemática. La reacción de los familiares es porque el médico le tiene que comunicar y no que en la cama de Junín lo estaba. Exactamente, exactamente y en esa tensión que es totalmente comprensible, yo hace 15 años fui neonatólogo y hay que, no es lo mismo un paciente adulto en terapia intensiva que un hijo, que un nieto, así que es totalmente comprensible y a la familia no se le puede decir absolutamente nada porque en ese momento quiere romper todo. ¿Pero qué respuesta se le da a una familia que tiene un niño? Y que se tiene que quedar ahí hasta que se consiga una nueva cama en otro hospital público que ya se estaba haciendo el trámite por emergencia sanitaria y podría llegar a salir en La Plata o en el conurbano. El problema es que, según lo que contó el abuelo, en algún momento, una doctora ya le dijo que el bebé debía ser trasladado rápidamente porque si no corría riesgo de vida y ahí es donde se me parece que se generó la situación. Y claro, eso, yo tengo muy grabado situaciones de catástrofes en donde se habla de la cadena de errores. Muchas veces tenemos como enemigos a nuestros colegas. Entonces, no podés, creo yo, no se puede tirarle ese fardo a la familia y que se haga cargo la familia de ese estrés postraumático que van a tener con esa decisión. Te tenés que contener un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!